De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Recordando, recordando esos alegres ayunos que hemos estado haciendo en este tiempo ya con esa alegría esperanzadora esa alegría que el Señor sabe que me cuesta tanto pero por amor a Él lo estoy haciendo y ese amor ha sido correspondido de tal forma que me voy sintiendo mejor que hay algo diferente en mí y creo que a la gente también lo he notado por ahí ¿Qué pasa? Me contaba una persona que una le decía ¿Qué pasa que tu carácter está cambiado de carácter? y ella le dijo mira no me he dado cuenta debe ser y le cuenta mira estoy en esto acompañando al Señor en este tiempo de su pasión y estoy con estos ayunitos y fue una conversación tan linda que la otra señora le abrió lógico así mira qué maravilloso diálogo ¿ya? y eso porque te da esta fuerza pues esta fuerza te la da te da la fuerza el Señor con su palabra y acá en Galatas 3 yo no sé una experiencia propia mía a lo mejor se las cuento bueno Galatas 3.1 dice salvados por la fe y no por la ley y le dice Pablo Galatas se dirige directamente a ellos Galatas qué torpes son ¿Quién los ha seducido? no les presenté claramente a Jesucristo clavado en la cruz palabra del Señor Galatas eres tú con tu nombre yo personalmente una anécdota que me ha dejado así estaba pasando por unos periodos y le preguntaba Señor Señor no sé ayúdame y él me ayudaba clarito pasaba un poquito el tiempo y Señor ayúdame entonces de repente ya como la cuarta vez que me ayudaba y yo no le creía digo ya Señor última vez sé que sé que he estado así que he dudado de ti que siempre me repite pero te prometo y siempre le decía lo mismo te prometo última vez que te pregunto última vez ya te voy a hacer caso sí, sí y me sale Galatas y para mi hermana en mi Biblia la otra que tengo en la Biblia el Señor habla hoy en vez de decir Galatas que torpes son dice Galatas estúpidos así clarito ya a lo mejor si tú tienes esa Biblia dice Galatas estúpidos y a mí me llegó hermana como que el Señor ya no allá pobrecito como en el templo que ya sacó las cosas no es cierto porque no podía entender cuando le dice sepulcro blanqueado a la gente también duro que me decía Trini hasta cuándo hasta cuándo me preguntas lo mismo hermanito estuvo un momento de oración me sentí que realmente el Señor ha sido conmigo o sea ya clarito Trini no has entendido por la buena vamos entiende estoy contigo vamos a salir pero en mi tiempo que sería algo ya entonces porfiado no porfiado esta duda que uno ha sido yo soy menos ahora pero en ese tiempo era y la gente en los retiros cuando yo los contaba y daba retiros les decía a los hermanos en el equipo en el grupo les decía acuérdense cuando ustedes ya estén muy porfiados y no me hagan caso yo les voy a decir Galatas 3 así que de repente estaba una hermanita en A de Galatas 3 entonces eso es hermana querida el Señor confiemos ahí le dice yo ¿por qué nos ha seducido? les presenté claramente a Cristo crucificado no un Cristo de mil cipas con la mochila y así paseándose no un Cristo crucificado por amor ¿para qué? para que tú también por amor los sacrificios los problemas que tengamos los podamos pasar a llevar y los hagamos adelante y no nos hundamos y tampoco le hagamos el quite si tengo que pasar por eso tengo que pasar asumirlo ya y el Señor hoy día a ti y a mí nos dice eso ojo yo les he mostrado todo y en el antiguo el antiguo testamento que pasaba hermanos queridos en el antiguo testamento venían y el maná lo sacó por el mar rojo les abrió les dio la roca sacó agua y no creyeron ni siguieron ahí en ese minuto claro tomaban agua comían pero después se les olvidaba que no sea eso contigo y conmigo y vamos a leer tres últimos ayunos los apegos a que estoy apegada el egoísmo ya la envidia alegrémonos con el que tiene alegrémonos con las personas que están ahí y surgiendo que bueno gracias Señor y no es envidia de tirarlos para abajo no hermano querido agradecido con lo que tenemos y que yo disminuya para que Cristo crezca entreguémosle y cada uno vea que ayunito quiere más entregarle al Señor como un sacrificio de muestra de amor y también ofrezcámoslo a lo mejor por nosotros a lo mejor por los nuestros así que hermano hermano querido en el abrazo del Señor preparándonos para el gran día del amor del Señor del Señor Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino Su gran destino La vida Su precio sería sangre y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Descansada Descansada Despídelo del pueblo El pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Viento de Galilea Viento de Galilea Rumbo al Jordán Salió Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció